A ver si se ha acabado el examen del trabajo. Bueno, sí. ¿Has visto las noticias de la de Ébora? Sí, algo he escuchado. ¿Y qué te parece? Bueno, la ministra esta lo está llevando fatal. Páquil, ¿puedes venir aquí a mi despacho, por favor? Sí, dime. Sétate, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo va el pedido? Bien, ya lo estamos terminando. Bueno, pues es que yo te quería hablar de otra cosita, ¿sabes? Es que mira, ya sabes que está la cosa muy mal, que cada vez nos entra menos pedido, la crisis... Bueno, siempre hemos decidido. Muy bien. A ver, a ver, a ver. Por favor, ven para acá. Hasta luego. El Paris-Bascares no ha empezado todavía. Bueno, ha sido una falsa alarma. Estaba comprobando su tono de voz. Continuamos para Bingo, ¿vale? Venga. ¿Seguimos? Pues la cosa está muy mal y hemos decidido tomar algunas decisiones y una de ellas es, pues, que tenemos que prevenir el servicio, así que lo siento mucho. A ver, ¿ha habido un stop por ahí? Muy bien. Tere, un aplauso, por favor. Tere, cuéntanos qué ves, qué se te ocurre para poder solucionar esta situación. Bueno, pues es la historia de nunca acabar. La señora que hacía la empresa podría haber dicho, estamos mal, vamos a hacer menos horas, vamos a compartirla y cada uno que haga lo que pueda, ¿no? Muy bien. Perdón, a ver, espera, no te vayas. Vamos, tienes que poner en práctica para que veamos qué es lo que pasa tu solución. Entonces, te vas a cambiar, te vas a poner el collar de la empresaria y vamos a ver qué ocurre, ¿vale? ¿Queréis ver a Tere cómo pone en práctica su idea? Pues hay que decir, tres, dos, uno, acción. Hola, te voy a comentarte una cosa. Me han hablado que trabajas fenomenal, que tienes necesidades económicas por tu familia, pero te voy a pedir... Dime, ¿qué quieres? Bueno, pues como la empresa no va muy mal, porque ya sabes que se vende poco, ya he decidido los altos cargos, tener menos gasto en la presentación, los que hacéis más horas dejar de hacer horas extraordinarias y repartir el trabajo y esto todo podrías conservarlo. ¿Qué te parece? Me parece estupendo. Bueno, pues me alegro. Yo voy a hablar con cada una porque le parece, creo, que es la mejor solución para que todos tengamos trabajo. Muy bien, un aplauso. Ven, Tere, Tere, no te vayas, Tere. Que ya aquí queremos subir. En el otro foro hay muchas técnicas. Acabamos de ver una y os voy a ir desvelando muchas más. Y ahora vamos a hacer una técnica que se llama bombardeo de preguntas, en la que cada uno de vosotros y de vosotras le va a poder preguntar a los personajes lo que quiera. Si alguien alguna vez quiere hacer bombardeo de preguntas, hazte un stop y le preguntamos lo que queramos al personaje. ¿Vale? Y vamos a preguntarle cosas para ver si realmente esta jefa hubiera hecho lo que propone Tere o no. ¿Vale? Hola, buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Hola, me llamo Isabel. ¿Cuántos años tienes? 40. ¿Qué haces con tu vida? Soy la gerente de una gran empresa. ¿Vale? ¿Más preguntas? ¿Sí? Rosa, ¿estarías dispuesta a bajar tu salario en pro de no despedir a los trabajadores? Sí, casi ni me llega. ¿Bajármelo? Pues sí, estamos haciendo un esfuerzo tremendo para mantener a los trabajadores. Podéis decirla y yo la digo por el mismo. Dila, dila. ¿Que si tienes hijos? Sí, sí tengo hijos. Más. Dila, dila. ¿Te has cogido las bajas de maternidad? Sí, bueno, me he cogido lo mínimo, pero sí, me la tuve que coger porque además tenía un embarazo de riesgo. ¿Sí? ¿Cuánto cobras? ¿Cuánto cobras? A ver, es que hay dos partes, ¿no? Tengo mi parte fija y luego la variable, en función de, pues, ya sabes, ¿no? De lo que se venda. La parte fija, pues, es 3.500 eurillos, tampoco da para mucho. Pues eso, y luego la variable. Vale, ¿más preguntas? ¿Que si eres contratada? A ver, es que sí, tengo mi contrato, pero realmente la empresa era de mi papá, que murió, y entonces, pues, tenemos una parte cada uno de los hermanos. ¿Trabajan a las familias en la empresa? Soy la única. El resto, pues, tienen otros trabajos y simplemente, pues, forman parte de la junta directiva. ¿Cuántos trabajadores hay? Treinta. ¿Cuánto cobran los trabajadores? Pues, depende, pues, sobre 800.000 euros. Pero es que es un trabajo no cualificado, ¿vale? Así muy monótono. ¿Cuántas horas echan? ¿Cuántas horas echan? Ocho. La jornada... ¿Podrías vivir con ese sueldo? ¿Podrías vivir con ese sueldo? Ay, no, pero es que, a ver, es que mi figura aquí en la empresa es de otra manera, porque yo tengo que dar las imágenes de lo que es nuestra empresa, pues, tengo que tener, pues, ropa determinada para hablar con los clientes, un coche determinado también, ¿no? De alta gama. ¿Vale? Pues, si no hay más preguntas, muchas gracias, un aplauso para Isabel. Bien. Y ahora que conocemos un poquito más a Isabel, vamos a volver a repetir la escena desde que entra al despacho y vamos a ver si a alguien se le ocurre una solución un poquito más real para el caso de Paqui. ¿Vale? Así que, en tres, dos, uno, acción. Paqui, siéntate. Mira, Paqui, ¿qué tal va? Paqui, ¿qué tal va el pedido? Cuéntame. Bien, ya lo estamos acabando. Bueno, me alegro. Yo la verdad es que te quería comentar otra cosita, un poco diferente. Y es que, bueno, tú sabes que la crisis... A ver, tenemos un stop. Por favor, ven para acá. Un aplauso para esta chica. ¿Cómo te llamas? María. Muy bien, María. Cuéntanos, ¿qué se te ha ocurrido? Pues yo creo, en el lugar de Paqui, que la mejor solución para que no me despida, siendo realista, es ofrecerme hacer más horas sin cobrarlas. Bueno, pues vamos a comprobar si esa idea funciona. Por favor, Paqui, dale el pañuelo a Paqui2. Muy bien, pues vamos a ver qué pasa. Y... Tres, dos, uno, acción. Pues mira, te tengo que contar en realidad otra cosa. Y es que, pues ya sabes que la crisis, que estamos muy mal y hemos tenido que prescindir de tu servicio. Lo siento mucho, Paqui. Pero vas a tener que abandonar la empresa. Pero ¿cómo me dices eso? No puede ser. No puede ser, Isabel. Isabel, no puede ser. Hago lo que sea, lo que sea. Pero no me echéis de la empresa, que es mi vida, que no tengo dónde ir. No, no me echéis de... Mira, yo si quieres hago más horas y no te las cobro. Isabel, si sabes que yo lo he hecho más veces. A mí esto me duele más que a ti. De verdad, me duele más que a ti. Pero es que es la única solución que tenemos. Hemos barajado un montón de cosas. Imagínate si he hecho a alguno de los que tiene hijos. Se me echan encima. No, no puedo. Hemos estado, además he hablado con vuestro gerente y me ha dicho que tú deberías ser la persona. Entonces, yo lo siento mucho, pero la decisión está tomada. Que no, Isabel, que no, que no, que de verdad, que yo he hecho más horas, que vengo más días. Mira, que hago lo que sea, que hago lo que sea por la empresa. Pero no me echéis, no me echéis. Bueno, un aplauso para María. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suéllame la Mona! ¡Suéllame la Mona! ¡Vai! ¡Gracias por la gente! 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 ¡Gracias! 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 Es urgente! ¡Gracias! 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 El proceso de acumulación del capitalismo, reforzado por la dinámica financiera, ha generado un modelo económico que ejerce una fuerte presión en el conjunto de los límites físicos del planeta, agotamiento de los recursos no renovables, falta de acceso al agua, contaminación atmosférica, etc. y de los equilibrios ecológicos. Es imperativo poner freno a las políticas locales, estatales y globales que polarizan la sociedad e incrementan el sufrimiento de las personas. En concreto, se necesitan cambios radicales en dos frentes, la obtención de los recursos públicos y la manera de invertirlos a través de los servicios públicos y el sistema de protección social. Es necesario un reparto justo de las riquezas y que este reparto se visibilice en políticas públicas sociales como la sanidad, pensiones, educación, cooperación, servicios sociales, igualdad, dependencia, entre otras. Sabemos cuáles son los problemas y conocemos muchas de las causas estructurales que generan desigualdades, pero también sabemos que existen soluciones reales y factibles. No pararemos hasta conseguir el mundo que queremos. Queremos un compromiso real a través de la participación y movilización colectiva con el fin de acabar con la economía especulativa y tener una economía al servicio de las personas. Potenciar alternativas que permitan a la naturaleza regenerarse y a todas las personas mantener una buena calidad de vida. Desarrollar servicios públicos, de calidad y universales para que todas las personas tengan la vida digna. Crecer para el buen vivir y no para la acumulación de la riqueza y el consumo irracional. Dejar atrás el individualismo y la competitividad y cambiarlos por la cooperación y la solidaridad entre las personas y los pueblos. Reconocimiento del valor y fomento de la paz como bien intangible para personas, pueblos y con la naturaleza. Estas son nuestras reivindicaciones políticas para conseguir este cambio. Una fiscalidad justa y equitativa, con un sistema tributario y un gasto público que redistribuya la riqueza y combata las desigualdades. Invirtiendo en los servicios públicos, en la protección social y en la promoción del empleo decente, con el fin último de luchar contra la pobreza y la exclusión y garantizar la justicia y la cohesión sociales de nuestros barrios, pueblos y ciudades. Políticas y presupuestos cuyo eje principal sea la lucha contra la pobreza, la desigualdad y la garantía de unos servicios sociales básicos de calidad. Es necesario crear mecanismos internacionales que puedan mejorar y ampliar los marcos teóricos y científicos con los que se toman las decisiones políticas globales en el contexto de la nueva agenda. Desde la Alianza proponemos la creación de un panel internacional para erradicar la pobreza y la desigualdad que asuma, junto a otras instituciones, esta función. Transparencia y rendición de cuentas en estas y todas las medidas que puedan tener consecuencias en materia del disfrute de todos los derechos humanos. Queremos que el Estado cumpla con su compromiso de lograr el 0,7% de acuerdo con los compromisos internacionales adquiridos. La crisis económica no debería ser causa de una regresión respecto al porcentaje dedicado a la cooperación internacional. El gobierno español y los gobiernos autonómicos y locales han de cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos, sin olvidarse de que estos son civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, laborales, medioambientales, de género y que conllevan obligaciones aquí y más allá de sus propias fronteras. Es imprescindible apuntar hacia la completa erradicación de los paraísos fiscales. A corto plazo es imperativo actuar decididamente contra la impunidad y la opacidad. Es necesario que se implante el impuesto sobre transacciones financieras y se aplique en su totalidad incluyendo la compraventa de acciones, bonos y derivados y que su recaudación sea destinada a las políticas sociales, a la cooperación, al desarrollo y a la protección del medioambiente. Es necesario frenar el avance desmedido de la regularización de los mercados, por los efectos que esto puede tener en el mundo entero aumentando las desigualdades y la pobreza. Es necesario que se frene el tratado transatlántico de inversiones entre Estados Unidos y la Unión Europea que está elaborando a espaldas de la ciudadanía. En definitiva, cambiar la riqueza que empobrece por otra riqueza de la colaboración, participación y creatividad que nos procure una vida digna de ser vivida por todas las personas. Tenemos que recordar que somos la primera generación capaz de erradicar la pobreza. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Os emplazamos como cada año aquí el 17 de octubre para seguir haciendo nuestra voz por esta causa justa y os queremos decir que continuamos con este pequeño acto en la tetería Pachamama donde vamos a tener unos monólogos contra la pobreza a cargo del monologuista Franco Nessa y un poquito de magia de la mano del mago Luxu. Nos vemos allí. Muchas gracias a todos.